¿Qué pasaría si el chat de Twitch pudiera hablar? Hola, 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 hola. El otro día le di la posibilidad a la gente que estaba en mi chat de que puedan tener una voz. Con esto hicimos varias dinámicas como jugar, reaccionar a videos y más. Así que nada, les voy a dejar con el video que quedó bastante bueno y nada, disfruten el video. Hola a la gente de YouTube. Acá están los comandos con los que pueden hablar. No puse para que puedan hablar libremente Porque va a ser un descontrol Total, van a poner pene, pene, pene Puto, puto, puto Entonces puse esto para que se le pueda limitar un poco Aunque ya van a ver que es un lío Miren, lo voy a activar, eh En 3, 2, 1, cha Callate Bueno, paren Paren, paren, paren A ver, digan todo sí Digan todo sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Bueno, lo que vamos a hacer Lo que voy a hacer Acabo de sacar todo Y voy a cambiar los comandos Porque voy a hacer, la primera dinámica Va a ser, me voy a tener que ayudar A talar un árbol en Minecraft Con los ojos vendados, o sea, yo voy a estar con los ojos vendados Y ustedes me tienen que decir, adelante, atrás, izquierda Derecha, y tal, el objetivo Es talar un árbol, ok Ok Ya funciona, ya funciona No, paren, paren Dale, gente No sean hijos de... No sean forros, boludo Amigo, me tienen que ayudar No me tienen que barrear Ok, voy a crear el mundo, eh Ok, ¿ya se hizo el mundo, gente? ¿Sí o no? No, ok Pongan ahí cuando se creó el mundo Ahí cuando se creó el mundo Ok, listo ¿Dónde vamos? Ahí, ahí, ahí Adelante, izquierda, atrás o adelante Izquierda, derecha Me dijeron izquierda, adelante, atrás, a todos lados Adelante, ok Escucho más adelante Voy a ir adelante a full ¿Listo? Adelante, derecha Derecha Sos malísimo No pierdas, derecha Sos malísimo Adelante, izquierda Ahí está bien Adelante, derecha Algo me pegó, gente Adelante, derecha Sí Adelante, derecha Adelante, derecha Sos malísimo Atrás Sos malísimo ¿Atrás? Jajaja ¡Ganamos! ¿Gané? ¡Guau! ¡Lo hicimos! Bien, bien, bien Bien chat Bien chat Bien chat Bueno, ganamos Bien ahí, boludo Bien ahí, bien ahí Lo hicimos bien, eh Lo hicimos bien Voy a dar un meme De mi disco A ver qué onda Malísimo 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 o buenísimo Malísimo A ver, paren Paren Cuando te prohibí En discriminar Perú Malísimo Malísimo Buenísimo Malísimo 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 Este Este tiene un poquito más de bueno A ver Este 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 Fernanflor Bueno o malo Buenisimos Es que me dio Buenisimos 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 Ah, soy más 52 ¿Qué significa esto? No entiendo esto No entiendo No entiendo Bueno, la última Última la hacemos de lo siguiente A ver No, me da risa que cuando busco meme nadie escribe Nadie pone algo O sea, aún así, pero Es como que esperan a reaccionar en serio Ratón conche su madre ¿Por qué tenía una familia estable y yo no? Buenísimo No, no se puede Es un lío Es un lío Bueno, paren Voy a intentar hacer un reto imposible Ok El siguiente reto Que tienen que lograr hacer Yo voy a crear un archivo acá Que se va a llamar borrar Ustedes lo que tienen que hacer Es guiarme el mouse Para que lo suelte acá En la papelera Ok Y me tienen que decir Izquierda, derecha, arriba, abajo Así que Va a estar muy complicado Es imposible Yo creo que eso va a ser imposible igual Vale, voy a mover esto 3, 1 Pima, no sé dónde lo solté Ok Abajo, 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 abajo 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 Izquierda, 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 izquierda Me pasé Ahí Ok, más izquierda Izquierda Abajo Izquierda 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 Derecha 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 Ok, derecha, 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 derecha 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 Clic Listo Tengo el archivo que hice borrar, gente Listo Listo Y ahora Lo subo arriba Lo subo arriba 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 No entiendo nada Derecha 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 Abajo 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 Ok, abajo Abajo Ahí Lo suelto Listo Ganamos Lo hacemos ahí Ahí Lo suelto 3 2 1 1 Vamos Aguato 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 No, no Es un lío esto Es un lío Es un lío De esto Bueno Lo hicieron bien Lo hicieron bien Viene ahí Viene ahí Voy a poner chat Para que vean Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El chat Aplausos Aplausos Para el chat Bueno gente Despídense De la gente Que esté viendo Esto en YouTube Chau 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 Chau